La deserción es un grave problema en la educación para nosotros, y lo es en todo el mundo. Cuando uno conversa con los compañeros de América Latina, incluso de Europa, en donde todavía hay rezagos de educación básica, siempre cita la deserción como uno de los problemas humanitarios. En los últimos 10 años, digamos, está cerca del 50%, un poco más incluso del 50%. Estamos tratando de probar y documentar científicamente que podemos reducir la deserción por motivos económicos a través de esta red. En 2015 esperamos alfabetizar al menos a 400.000 mexicanos. Alrededor de 500.000 concluirán su educación primaria y 750.000 su educación secundaria. Los que abandonan o desertan de la primaria y de la secundaria, estamos hablando en términos generales de entre 800 y 850.000. Y el INEA es más o menos la cifra que en los últimos años ha tenido en la atención de una eficiencia terminal hasta ahorita del 50%. Entonces estamos hablando que en términos generales se van formando 400.000, 500.000 personas. Tanto a las filas del enojamequismo como de la educación básica y completa.